Ciencia, belleza, cuidados de la piel, noticias, el consultorio de belleza de las amicas, presentada por la nueva Agua Micellar Energy de Nivea. Ciencia, belleza, cuidados de la piel, noticias, el consultorio de belleza de las amicas, presentada por la nueva Agua Micellar Energy de Nivea. Ciencia, belleza, cuidados de la piel, noticias, el consultorio de belleza de las amicas, presentada por la nueva Agua Micellar Energy de Nivea. También soy una persona que necesita a veces vitamina D y energía solar, ¿pocachai? Entonces estoy recibiendo toda esa energía. ¿Y tú, Tamara Yáñez, mujer de libros? Yo con el sol me pongo, this is the skin of a killer, Bella. Yeah, cierto. Cada una tiene su piel distinta, pasamos por distintas etapas, según nuestra edad, según nuestro estilo de vida. Tenemos la misma. Y según el periodo. Distintos meses. No me refiero a la menstruación, sino más bien en la etapa que estamos pasando en el día a día. Es verdad. Yo soy una persona más de mood swings. La cotesta más mucha energía y después fallecer. Y se pone en modo gel, güey. Sí, yo soy pájaro nocturno. ¿Qué? ¿Sí, Tamara? Sí, Tamara es pájaro nocturno. Yo me prendo. A mí me da el don Francisco. ¡Me prendo! En la noche. Sí, en la noche. Me prendo. Sí, pero bueno. Yo creo que una cosa que podemos estar las tres de acuerdo, y quizás nuestras amigas, amigos y amiques que nos están escuchando en este momento, es que queda poco de año y a veces la pielcita, sobre todo con los cambios de temperatura de la temporada, te dice, amiga, necesito energía porque no voy a llegarte a fin de año. Y está heavy la cosa este año porque los años anteriores estuvimos encerrados en pandemia y nos acostumbramos a un ritmo de vida muy distinto al de ahora. Exacto. La mayoría de las personas han tenido que salir a trabajar a las oficinas de vuelta y llegan agotadísimos de un ritmo de vida al que no estaban acostumbrados desde el 2020. Está acuática la vida. Necesitamos un punch de energía. Así es. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que no logramos captar como todas las épocas del año. Siento que fue como muy encerrados. Fue como muy parejo. Entonces yo ahora siento el calor. El calor. Pero estamos viviendo distinto porque estamos viviendo en the street. Así es. En la calle, por mano. Ahí, en la calle. Así es. Y como necesitamos energía, el día de hoy vamos a hacer el especial Antifatigas. Sí. Antifatigas. Necesitamos, junto a la ayuda de nuestros amiques de Nivea, por supuesto. Le damos un gran aplauso de revitalizarnos. Por supuesto. Y estamos muy contentas porque nos hacen la invitación a revitalizarnos, a reenergizarnos y a recargarnos. Y obviamente que lo vamos a hacer de la mano de la línea Q10 Energy, que tiene esos ingredientes científicamente comprobados que nos van a devolver la alegría de vivir en el rostro. Alegría. Ustedes no han llegado así como muy tarde a la casa, así como... y con la cara así como gris. Alegría. Bueno, debo decir, bueno, como dice Valeria, hoy día vamos a estar hablando con detalles sobre la línea Q10 Energy. Pero, por supuesto, también vamos a estar escuchando las distintas secciones donde ustedes participan. Me encanta porque este podcast lo estamos haciendo más participativo y ustedes también nos están mandando audios y eso es muy bacán. También, por supuesto, vienen concursos. Además de noticias del mundo del skin que se queden cerca con nosotros. Pero lo que me gusta es que esta línea, la línea Q10 Energy con Vitamina C, ya la conocemos. Tiene un nuevo integrante. Sí. Y es mi favorita post-Cyber. Es verdad. Cotece en Betuna en esta línea después de los Cyber cuando ya queda un cadáver. Sí, es el estado Hielwe. Y, ¿cachai que esta línea tenía tres productos? Sí. Y ahora se sumó un nuevo. Que le vamos a estar contando. Le vamos a estar contando. Déjame, ¿lo puedo tirar así rapidito? Dale. ¿Puedo? ¿Me dejas, Tamara? Sí, obvio. Da una pista, da una pista. Pero es que tenemos la crema de día, ¿cierto? Teníamos la ampolla, mis favoritas post-Cyber. Sí. ¿Cierto? Que me pegué un shot ahí. Shot, 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 shot. La mascarilla. También es para shot. Es muy rica. Y la nueva, y la nueva. Espérate, redoble tambores me gustaría. Ay, no sé. Si tengo redoble, no tengo. A ver, no tení. Ya, pero ahí. Eso dale, Tamara. Dale, Tamara. Dale, dale tambores. Mayumana. Eso me falta. Un agua micelar. Un aplauso. Agua micelar energy. Vamos a contarle más detalles. Más allá adelante. Exacto. A mí me gusta que la limpieza aporte ingredientes también. Y yo soy fan de, cuando uno llega cansado, agüita micelar. ¿Agüita micelar? Sí. Sí, yo debo decir que. Agüita micelar para el alma. Para mí me gusta mucho porque quiero que mi piel le esté con alegría. Sí, vaya a poner la canción. Sí, a la puse. Cote de Cirque du Soleil. ¿Eso era o no? Cirque du Soleil. Me estoy poniendo hiper laxa solo a escuchar esta música. Mira, tu piel ahora se desfatiga. Porque ahora florece. Tiene elasticidad. Se florece. Todos los ingredientes de la vitamina C ingresan a tus poros. Es verdad. ¿Sientes como tus poros se están limpiando? ¿Sientes como el Q10 idéntico al que produce tu piel y tu cuerpo ingresa? Es heavy todo lo bonito que nos da la vitamina C. Cote. Cote es como un alma de DJ de radioactiva. Siempre como... Pero si mi piel se pone... Alegrinía. Es verdad. Se pone más alegre. Y es heavy la diferencia cuando empiezas a ocupar productos con vitamina C. Sí. Es como de los pocos ingredientes. Yo siempre digo que empezáis y a la semana, a los 3, 4 días ya se te ve que la estáis usando. Ya, para mi people, Borita, ¿qué te hace la vitamina C? Ya, partamos con que es uno de los antioxidantes más bacanes. Sí. ¿Qué significa antioxidante? Que ayudan al proceso de renovación celular, de oxigenación de forma correcta. Y por lo tanto, se retrasan los signos clásicos del envejecimiento, ¿cachai? Combate los radicales libres, que son los que hacen que este ciclo se va interrumpiendo. Como fumar, comer mal, dormir poco, la contaminación, todas esas cosas. Entonces la vitamina C combate contra eso. Pero además, lo que hace diferente la vitamina C de otros antioxidantes, es que da un efecto inmediato de luminosidad de la piel más bonita, más tersa. Fresca, a lo mejor. Tiene un efecto visual inmediato. Casi, no al primer uso, pero sí a los 3, 4, 5 usos. Ya notas algo, dices, no es como el otro ingrediente que tienes que pasar 3 meses para que se note una diferencia real. No, acá al tiro uno siente la piel, uno se mira al espejo en la mañana y dice, mmm, esa soy yo. Y como yo, que a veces duermo 3 horas, pero vitamina C listo. ¿Sabes por qué? Porque tu piel tiene alegría. Bueno, Valeria, gracias por esa información de la vitamina C. De nada. Que contiene, por supuesto, esta línea. Y como en todos los consultorios de belleza, por supuesto que tenemos un concurso para ustedes. Ya va a estar anunciado además el ganador, ganadora, ganadores del podcast anterior en el posteo. Sí, recuerden que siempre que publicamos nuestros capítulos, vamos a decirles una pregunta relacionada con el capítulo y la respuesta la ponen en los comentarios y están participando. Así es, así es. Y bueno, tenemos, por supuesto, la pregunta. ¿Qué? ¿Se las vamos a hacer ahora o después? No, al final. A mí me encanta hacerlo al final. Entonces, vayan a la escucha en completo. Escuchen completo y se quedan hasta el final del podcast para resolver la pregunta, la respuesta que tienen que ponerle ojo, sobre todo al ingrediente nuevo, al producto nuevo. Sí, ahí el producto nuevo tiene hartas sorpresitas. Bueno, les tengo que vayamos a... ¿La primera sección? Así es. Vamos. La Calle Pregunta Y así llegó el momento de comenzar con la primera sección de este programita dedicado a The Skin Girl. Y ustedes saben que nosotros les preguntamos a ustedes. Salimos a la calle en esta sección que se llama... La Calle Pregunta Me encanta que la gente nos imagina en la calle con un micrófono de amicas. Hola, soy Tamara Yane. Sí, básicamente. ¿Qué piensas de la piel fatiguda? Cosas así. Pero efectivamente, nuestro equipo de amicas no solamente recogió los comentarios que nos llegan a nuestro Instagram, arroba amicasceles, sino también a la calle. La idea también es que si ustedes nos quieren contar sobre su historia de piel, que vamos a hablar más adelante. Y también si tienen alguna duda. Y si es que entra, por supuesto, a nuestras temáticas que vamos a tocar en los próximos consultores del consultorio. ¿Los próximos consultorios del consultorio? Los próximos capítulos del consultorio. Por favor, vayan a nuestro Instagram, arroba amicasceles, y cuéntenos su historia. Me da mucha risa porque los audios en Instagram duran solo un minuto. Entonces, varias amicas nos ponen como, perdón, me alargué. ¡Se me cortó! Este es mi podcast. De hecho, hay unos que están como, para que ustedes sepan, los tenemos un poquito editados, como metidos entre medio. Por eso hay ciertos dedos que están dos veces y todo. Sí. Sí, porque este es mi podcast, es la nueva sección. Así es. Entonces, les tinta que vayamos con la primera pregunta. A ver si la respondemos a la mica. Démosle. Ya, démosle. Ley. Hola, amicas. Soy Camila. Caché hace poco que tengo la piel súper cansada y recién cumplí 30. ¿Qué puedo hacer para que no se vea tan apagada? Que no quiero envejecer tan luego. Please, ayuda. Camila, amics, te doy una noticia. Ya estás envejeciendo. Recuerda. Recuérdalo. Desde que cumpliste 25 años. Bueno, hay que decir que es normal que tu piel también se vea cansada si es que estás cansada. Lamentablemente, la mejor solución es una que el ritmo de vida humano no puede. Es dormir harto. Por favor. No vale mucho recuperar el sueño, pero sí descansar y tener... Suena horrible. Buenas costumbres. Ya. Hace bien, como tomar harta agua. Ya, ya, ya. Stop. Pero yo creo que no hay... No hay... Yo sé que hace bien. Y la dilatación. Pero siento que no hay mensaje más de mierda que cuando te dicen, mi secreto de belleza. Tomo dos litros de aguas al día. Duermo ocho horas al día, amiga. No, pero es que tiene que ver con todo el cuerpo. Cuando tú te sientes bien, te ves bien. Ah, esa onda. Pero para las que no queremos que la gente se entere que no estamos bien, esa onda, existen algunas cositas que efectivamente van a mejorar la piel cansada y mucho tienen que ver los antioxidantes. Oh, hermoso. Que le hemos hablado de lo que son los antioxidantes. Si no lo saben, vayan a comprar mi libro. Ah, no. No, pero los antioxidantes son moléculas que ayudan a la renovación celular y oxigenación de las células, no solo de la piel, sino de distintos órganos. Cuando no tenemos una buena oxigenación y se pierden, yo lo he contado, por lo... Hay cierta función en la piel, ocurre el fenómeno de los radicales libres. Sí. El efecto oxidativo, y ahí, bueno, lo mejor es dormir, comer sanito, no fumar, etc. Lo que además ayuda a que la piel funcione correctamente y nuestros órganos también es consumir antioxidantes, ya sea a nivel de la alimentación como en la piel. Y mira tú, qué casualidad que en este capítulo estamos justo hablando de una línea que tiene muchos antioxidantes. El agua no es antioxidante, no. No, pues si le ponés algo, alguna fruta con vitamina C. Claro. Ya, ya, ya. Por ejemplo, la vitamina E es antioxidante, es muy buena. Hay gente que no sé por qué le tiene alergia a la vitamina C, pero eso es mala cueva. Así como yo que tuve alergia al choclo un tiempo, mala cueva. Claro, ok, claro. Ya, siendo que la vitamina E es un antioxidante de la raja. Y súper usada en cosmética porque además para las pieles más secas es a toda raja. El Q10, el famoso Q10, antioxidante, es de los más pro que produce la piel. Y, ni idea ustedes saben, puede incluir el Q10 en sus fórmulas. Sí. Y uno de los regalones de las amantes de la skin care es la vitamina C. Así que ahí tienes un abanico de antioxidantes preciosos. Ya, pero yo tengo una consulta. Me voy a colgar de la mica para consultar y preguntar. Ustedes, ¿cuándo más cansada han estado? Porque yo hace poco estuve cumpleaños, cumplí 36. Y me decimos octubre. Sí. Siento que el fin de año viene por mí. Entonces, yo personalmente estoy agotadísima y se nota en mi rostro. ¿Y ustedes? Como a nivel piel, decís tú. Sí, absolutamente. Como que anímicamente también, pero se nota. Yo siento que también este último mes ha estado muy intenso de trabajo. Y a mí mi piel se me nota cuando duermo poco. Sí. Y sigo intentando hacer el ritmo del día a día, pero sin descansar tanto. Exacto. Y al menos a mí se me empiezan a marcar caleta, la ojera. Sí, pasa. Muchísimo. Y siento que el tono de piel en general, yo no sé si es que me pongo verde o qué, pero se me pone fea la piel, así como opaca. Sí, sí. Opaca. Opaca. Está ahí opaca, amiga. ¿Tú, Valeria? Yo, bueno, yo cuando estoy cansada emocionalmente, cuando vivo muchas situaciones, siento que la piel me queda como cansada. Dice, ¿ahí dónde lo noto? ¿Dónde? Suena muy tonto, pero creo que a veces uno despierta y se siente bonita. Y a veces uno despierta, bueno, no solamente creo que es de percepción, sino también de musculatura. A veces uno anda con cierta musculatura y tonosidad en la piel. Y a veces cuando uno es más cansada, ciertas facciones se te notan más que otra y sobre todo que la cara como caída, como flácida. Como un drupee. Muy bien, drupee. ¿Y tú también? Yo, me pasa lo que tú decías antes, como se me están marcando mucho las ojeras cuando no duermo, no descanso bien. Y bueno, la primavera me ha pegado como fuertísimo, entonces me decimos estoy durmiendo mal. Ay, como la piel sensible. Exacto. Bueno, en resumen, yo a la mica, barzamente, les recomendaría que use las ampollas de la línea, que son vitamina C. Sí, son un shot de siete, un tratamiento de siete días. Es fabuloso. Fabuloso. Y yo acá, ya se lo he contado varias veces, post-cyber me aplico ese producto maravilloso. Exquisito. Pónganlo un ratito en el refrigerador y así heladito. Oh, también. Como es de vidrio. Ampollitas. La ampollita es de vidrio. Sí. Vamos por la siguiente pregunta, ¿les parece? Ya, démosle. Ya que estamos hablando de skin care. Ya, play. Hola, amicas. Mi nombre es Cris y tengo mucha curiosidad por usar vitamina C en mi carita, pero he escuchado que puede ser un poco perjudicial usarlo de día y eso me da un poco de miedo. ¿Qué tan real es esta información? Ah, mito o realidad, quieres saber la mica. Chon, chon, chon. Farso, 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 farso. Falso desgraciado. Mira, hay todo un mito urbano que tiene que ver con que la vitamina C hipersensibiliza la piel y la deja fotosensible. Eso es como lo que se viene diciendo hace mucho tiempo. Yo quiero decir que hubo una tendencia hace unos tres, cuatro años a que fuera muy fuerte el uso de vitamina C y sobre todo en concentraciones altas. Ya. Porque sí, te da muchos beneficios. ¿Te puedo dar un dato, Valeria, que tú dices que efectivamente es popular? Déjame terminar. Ok. El tema es que los estudios han comprobado que ya a partir del 10% de la vitamina C es útil para muchas cosas. Ya. Y la verdad es que no es necesario tanto porcentaje. Y lo que más hacía, entre más porcentaje de vitamina C, es más posibilidad que te irrite. Y por eso la gente queda tan sensible a la piel, ¿cachai? Ah, ya entiendo. En verdad, bueno, siempre se tiene que usar protector solar. Si vas a ocupar un ingrediente de noche, ponte tú, la noche anterior que es fotosensible, como no sea el retinol, ponte tú. Ajá. Ponte protector solar, ¿cachai? Pero la verdad es que la vitamina C no es más fotosensible que otro ingrediente. Yo te iba a sumar un dato. Como decías que estaba popular la vitamina C, efectivamente, porque el 30% de las mujeres, según un estudio, entre 25 y 30 años, lo buscan para sumarlo a sus rutinas de skin care. Y además, el 50% lo asocia a estar saludable, ya que estimula el sistema inmunológico. No es por nada que uno, cuando es chica, se tomaba la pastilla de vitamina C y decía, ¡ah, ya la energía, la energía, la energía! Ahora, una vez, esta cuestión ya... Estoy drogada, estoy drogada, estoy drogada, las drogas de uno. Te comí esa pastillita de 100. Te quedaba la lengua amarilla, me compré una hace poco. ¡Qué rico! Alguien me contó que era mejor comerse varias veces al día de esas, hasta llegar a los potetumil, que tomarse una pastilla gigante de... No, al contrario. Al contrario, mejor la pastilla de mil. No, me lo contó un inmunólogo, porque el cuerpo cuando absorbe el 30% de la vitamina C. Ya si es 100... Entonces te va a absorber el 30 de mil y no el 30 de cada una de las chicas. No, es como que entre menos concentrado está, más alto es el porcentaje. Una cuestión así me explicaron. Pucha, si hay alguien acá que tenga que ver con estudios del sistema inmune, que nos compruebe eso, porque eso me lo contaron hace poco y era como un doctor. Porque mi mamá compró las que son efervescentes para tomarlo como mujer adulta, porque me dijo, basta de tomar las de niñas chicas. Esto era en pastilla, quizás la tecnología efervescente. Tengo entendido que el cuerpo es tan rápido para eliminar las vitaminas que a veces es mejor tomar, no sé, dos o tres veces al día, dos y más pequeñas que una en la mañana grande y chao. Eso me habían explicado. Yo no sé si la vitamina C es para todo. No, y en la piel, honestamente, no se preocupan. Hay gente que prefiere, de hecho, de día, porque como te da un tono más luminoso, más bonito al tiro, y te pone el protector solar y listo. Pero la verdad es que no sensibiliza tanto. Siento que eso es muy chapstick and mascara, como va a salir lista. No, pero en verdad... Sí, porque no lo veo por eso. Si no tenés grandes hiperfecciones, pero querés ver un tono más luminoso, más sanito en tu piel, y no tenés, no sé, mancha, nada, bueno, con un shot de vitamina C, ponte tú la mascarilla, o la crema misma, o el tiro de mejora. Y shot, 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 shot. Pobrecita. Es una pobrecita, burita, indefensa. De las mías. Aquí ya se nombraron varias, cuando estuvimos hablando de qué cosa, porque tú la Tamara dijo una que es clave, que tiene que ver con la ojera. Ah. Es como muy clásico, así, para estar así apagada. Hay otro que dijo la Cote que tiene que ver con la textura, que está como media seca y rugosita. Sí. Sí, yo dije, claro, como el color, pero me refería como que estaba apagada, ¿cachai? Sí, claro, uno cacha cuando está lo sanita, como jugosita. De hecho, por eso, siempre decimos nosotros con el shot, de verdad, uno siente que tiene un glow, así como, y a veces uno se siente verde. Porque también está la falta de hidratación, porque eso también hace que la piel se ponga más seca, y uno, cuando se ve la sequedad, no se ve tan sanito. Pongamos el ejemplo, el desierto florido. El desierto florido. El desierto florido, con flores, se ve sanito. El desierto no florido, no se ve sanito. No, pero uno lo siente rugoso, como una textura que no tiene normalmente. Sí, no, sí, es verdad, es verdad con eso. Así que bueno, para que la micl no le cambie la piel y ver si está fatigado o no, le recomendamos también que se mantenga hidratada, que tome harta agüita, por supuesto, y vaya ahí echándole hidratación a la piel. Una prendida de máquina, a que darle agüita, bueno, hay que tomar agüita, tomar antioxidantes, pero para la piel hay que ponérsela de forma tópica, hay que decirlo, y por algo estamos aquí con Nivea, que nos entrega rica vitaminas en sus productos. Así es. ¿Vamos a la siguiente sección? Vamos. Review. Llegó el momento. En que probamos un review, dijo Jaime Dabañinos, nunca, jamás, jamás lo dijo. Pero ahora yo soy la Jaime. Tú eres la Jaime, Jaime Dabañinos. Sí, Jaime Dabañina. Aquí, la Jaime. Vamos a hablar de esta línea de vitamina C, Q Energy, porque no solamente de vitamina C vive la energía. Es una línea completa con productos para cuidar tu carita y darle esa energía que a veces le falta, sobre todo a fin de año, mi niña. Así es. Les contamos que era una línea de productos, ya hemos hablado en los otros podcasts sobre esta línea, que antes tenía tres integrantes, ahora se le suma uno más. Vamos a hablar por eso en detalle y el review de el agua micelar Q10 Energy. Sin embargo, les propongo, antes de que hagas tu ASMR, Valeria, y probemos esta magia, que hablemos sobre los productos que ya están en la línea y que hemos probado anteriormente. Yo quería ir por orden de aplicación, pero si tú quieres. Es que podemos dar después la rutina. Ah, ya. Me encanta. Ya, hagámoslo así. Miren, partamos, déjame de ser revolucionaria. Voy a partir con la crema. La crema de día. Crema antiarrugas de día que tiene un filtro factor solar 15. Mira tú. Algo por favor. Digamos que no es suficiente, póngase protector solar. Pero qué rico que las cremitas de día tengan. Sí. Como usuaria puedo decir que una efectivamente queda muy humectada. Sí, hoy día te voy a usarla. Sí. Bueno, es que hay que decir que además grabamos un video y tú. Sí, se vienen cositas. Bueno, como les decíamos también, esta línea en general viene con tres antioxidantes y lo bueno de esta crema es que tiene 24 horas de hidratación y que tiene vitamina E, además de la vitamina C, y que tiene Q10 100% idéntica a la de tu piel. Me encanta. Eso te ayuda con las líneas de expresión. También en dos semanas también te vas a sentir que te reafirma el rostro, reduce la opacidad y además tiene el filtro VA y VB. O sea, de amplio espectro. Eso te ayuda también con la luz azul, que es la del celular, con todo eso. Una que te está trabajando presencialmente. Maravilloso, maravilloso. Tamara, tú tienes el siguiente producto, ¿te parece? Ya, esto es un regalito para el de vez en cuando. Es la mascarilla Q10 Energy, que es esta que uno puede aplicarse, como dije anteriormente, de vez en cuando y energiza y nutre la piel. Son estas mascarillas de papel, ¿no? Exactamente. La que dijimos, shot, 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 shot. No puede ser la otra. Ah, ¿verdad? Es un shot, shot. Pero esto también es un shot, ¿po? Es un shot de energía, claro. Exacto. Pero de vez en cuando, porque mi recomendación es ponerla en el refri. Exactamente. Y nosotras, que siempre lo hemos dicho en otros capítulos, que somos de las ahorrativas, utilizamos el juguito que va quedando ya sea en otra mascarilla o en el cuerpo. Porque es muy humectante. Es que esta, que tiene la mascarilla esta de nivel a la Q10, tiene una doble capa. Sí. Está como telita azul. Para, porque son de celulosa, si no me equivoco. No, son de papel. Eso, de papel. Sí, exactamente. Pero son muy delgaditas. Eso ya no son como las de antes, que eran pa, el papel. Estas son más delgaditas, entonces, para que no se pierda la forma con el líquido, vienen con un papelito que tú lo sacas y te queda líquido en ese papelito y te lo puedes esparcir por el cuerpo. Exactamente. En la cuerpo, entera, en todo el lado. Completamente. Hasta la última gota se aprovecha. Bueno, y también ya lo hemos hablado, por lo que queda en la bolsita también se aprovecha. Sí, por supuesto. ¿Dónde se lo ponen ustedes? Yo suelo en, bueno, todo lo que es el cuello y el escote y lo que son los brazos, codos. Ah, no, yo lo guardo como para el día siguiente, voy a usarlo como si fuera serum. Ya, es que ese es el punto, ¿hasta cuánto tiempo te dura? Sí, es que ese... Mira, una vez abierto yo creo que tienen que usarlo al tiro, como hasta el día siguiente. Ya, unas 24 horas, dices tú. Claro, no más. Ya, perfectamente. Unas 24 horas, más que sea. Más que sea, dices tú, unas 12 en realidad, una noche. Eres rico. Sí, sin duda que sí. Yo por lo menos soy de los domingos, en la noche, bien heladito, viendo alguna cosa en televisión, antes de acostarse. Claro. A mí, ¿sabes lo que me gusta también hacerle? Pasarle el rollers. Ah, también heladito. Sí, también heladito. Sí, 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 sí. Oigan, y también están las ampollas Kudia's Energy. Esas son las shots. Que le encantan a Cote. Este es el producto favorito. Porque ya es cuando de verdad, como Cote, después de un cyber tenéis la piel ya para la corneta y todo eso. Lo ideal es ponerse estas ampollitas, son un tratamiento de 7 días continuos. Y personalmente a mí me rinde más de un uso o una. Ah, no, a mí me gusta chantármela al tiro. Ah, no, yo como mañana en... Uy, yo soy muy caga. Soy Eris Caga. Mira, y además, a mí algo que me gusta mucho de este producto en sí, que no todos los productos que sonan polla lo trae. Que es un abridor. O un poquito abridor. Sí. Porque... Puedo darle un aplauso a nivel de abuelo. Sí, dale. Que es un aplicador que, ojo, que hay que ir sacarlo los 7 días, porque hay veces donde uno lo puede votar y sonastele un día a uno y después, uy, soy purita. Pero si te da miedo abrir esos aplicadores que son de vidrio, tú le pones esta tapita, lo abres, un abre fácil. Sí. Y de ahí te llenas, mi amor, te embetunas todas. Ahí, chot, chot, es lo que estábamos cantando. Exactamente. Efectivamente. Personalmente a mí lo que me ocurre es que más que... No es que no sea cagada, porque lo soy. El punto está en que le temo como a la oxidación, por así decirlo. No, pero en este caso, si es un día a la mañana y en la noche, se me unió el problema. Perfecto. Mi recomendación, esto ya es tip de cagado. No, ponerlo sobre la piel húmeda, no sobre la piel seca. Ah, pero yo me he hecho tónico. Por ejemplo, después del tónico, el tiro. Sí. No, yo esperaba como que me absorbiera el tónico. Es que miren, cuando ustedes se ponen las cosas, sobre todo con ingredientes activos, como la vitamina C, se la ponen sobre la piel seca, hay más probabilidades de que te quede superficialmente. Por ejemplo, cuando es un ingrediente muy fuerte, la gente recomienda ponerlo sobre la piel seca. Cuando es sobre la piel húmeda, penetra más. Ah, mira. Eso es un muy buen problema. Hay más riesgo de irritación, pero en este caso, por el nivel de vitamina C, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Ya, entonces no voy a esperar a que se... Yo tengo esa manía, como muy con el ventilador en verano o con el abanico, o con la manito. Hábelo con la piel húmeda. Ya, perfecto. Son exquisitas tan polla. Sí. Bueno, y ahora sí, el review del producto estrella nuevo. Vamos, vamos. ¿Va a ser una ASMR? Sí, voy a abrir la tapa. Vale. Ok, dale. Oh. Oh, salió una bruja. Bueno, esta agua micelar se llama Energy Agua Micelar. Tiene también las tres antioxidantes, vitamina C. Vitamina E, que es otro antioxidante bacán, ideal para las pieles más sequita, además. Y la pueden distinguir porque su tapita es naranja. Sí, y además tiene Q10, son los tres antioxidantes. Y tiene una naranja, además, atrás. Ah, sí, porque está ahí hablando del envase. Sí, el envase. Ah, no, yo estaba diciendo porque era tres por. Porque tiene tres antioxidantes, la vitamina C, la vitamina E y el Q10. Ah, no, yo estaba definiendo el envase. Ah, perdón. Sí, ya, es naranja. Y se suma, bueno, Nivea tiene muchas aguas micelares igual. Entonces, para que las puedan distinguir, tiene la botella, es igual a todas las otras botellas. Pero la tapa es naranja. Exacto. Exacto. Y la gracia que tiene es que, al igual que toda la línea, alivia los signos de fatiga y ayuda a prevenir las primeras líneas de expresión gracias a estos tres antioxidantes que les mencionamos. Y proporciona una hidratación prolongada por por lo menos 24 horas al día. Y además, te energiza, no, exquisito. Bueno, yo ya que estoy definiéndoles la botella. La botella tiene 96% de botellas recicladas. Está hecha con 96% de productos reciclados. Ya. Además, viene, es el clásico peso de las que tienen Nivea, las anteriores, que son de 400 ml. Perfecto. Y además, es 100% vegana. Es súper importante. Y no tiene aroma. Hay muchas amigas que es muy importante eso. Es verdad, es verdad. Tamara, dígame. ¿Para qué utilizas tú el agua micelar? Yo, por lo general, lo utilizo para desmaquillarme. En la noche, sobre todo. Perfecto. Y cuando no estoy maquillada, también lo uso en mi... Eso te iba a decir, para el protector solar. Exactamente. Y también la sucia que se va acumulando durante el día. Sí, lo que pasa es que lo utilizo en la noche como... A eso me refería. Como que si estoy maquillada, sí o sí lo voy a usar de desmaquillante. Pero si no, lo uso como el sacamugre. El sacamugre. Mi recomendación es que cuando lo usen... Porque hay gente que se los pasa una vez y chau. Fíjense en cómo va quedando el algodón. El pétalo de algodón. Cuando ya está blanco, entre comillas, es porque ya lo lograste. Sí. Bueno, yo quiero decir que ocupé ya esta línea. Y a pesar que no es una línea que esté indicada para maquillaje waterproof... Ah, sí. Igual me eliminó la máscara. Sí. Sí, buena. Me la eliminó de todas maneras. Y también el delineador. Así que puedo decir que pasa la prueba clásica de mi maquillaje. Sí. Pero con mi maquillaje diario, ¿no? La he probado aún con el maquillaje del canal. Tengo que probarla. Oigan, tiene tres ingredientes súper... Eso. Eso. Hay un ingrediente que quiero que me cuentes. Bueno, hay dos ingredientes extra que tiene esto. Uno es el extracto de cranberry. Espérate, espérate, espérate. Stop the system. ¿Qué? Yo sé que tú usas cranberry, amara. Sí, lo uso. El extracto de... ¿O no? Sí, es ese. Te voy a cantar muchas canciones de cranberries. Lo que pasa es que el extracto de cranberry lo que hace es exfoliar la célula muerta de la piel de una manera súper suave, no física, y ayuda a disminuir la apariencia de los poros. Mira tú. Yo estoy impactada con que se pueda utilizar para otra cosa que no sea para cuando uno tiene ciertas afecciones. Las mujeres, sobre todo. ¿Cierto? El extracto de cranberry, voy a escuchar eso. ¿Sí? La gota que se puso DJ. ¿Quieres poner algo? Amo. ¿Extracto de qué? De cranberries. ¿El mismo que usa Mami Chonfla, quieres decir? Así mismito. Mira, no quería decirlo así, pero sí. Así mismito. Para el tracto urinario. Sí. El mismo que se usa. Y también quiero hablar de otro ingrediente. Acá me quiero meter en polémica de skincare. A ver, a ver. Porque durante mucho tiempo se ha hablado de que la vitamina C no se mezcla con la niacinamida. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había gente que decía que en ciertas concentraciones podía producir irritación de la piel. Y ahora ya con el avance de la tecnología se sabe que no son contraproducentes. Ah. Y de hecho es que... Que pueden vivir en armonía. Exacto. Es que ambos ingredientes dan mucho beneficio en la piel. Entonces la gente decía, ¿por qué no los puedo usar al mismo tiempo? Bueno. Ahora se sabe que sí puedes. Depende del equilibrio. Y hay fórmulas que los traen los dos ingredientes, como es el caso de esta agua micelar Energy. Por ejemplo, la niacinamida en este caso, que es la vitamina B3, trabaja activamente con las propiedades naturales de la piel, mejorando el tono desigual y disminuyendo la opacidad y líneas finas. De hecho, se está usando mucho en líneas anti-pigment, por decirlo así, para quitar manchas. La niacinamida, porque es bien suavecita, pero efectiva. Bueno, y la vitamina C también dicen que es para eso, también para las manchas. Claro, pero son ingredientes suavecitos, no son potentes, porque casi muchas veces pasa con los ingredientes que son full anti-manchas, te irritan la piel. Sí. Pero estos no, pues, son súper gentiles. Y de hecho, la vitamina C también te ayuda a calmar la rojez de la piel. Sí, pues. Y además... Yo que soy una persona muy roja, sobre todo al lado de la nariz, y de espera. ¿Tú notas el tiro a la diferencia cuando empecé a usar vitamina C? Yo sí, al tiro. Sí. Y además... Yo creo que por eso me gusta toda esa línea, porque cuando termino así de ahí, me siento muy radiante. Y además, ayuda a potenciar la producción de colágeno, que es lo que todas queremos. Colágeno, colágeno. Siempre. Desde los 25 años necesitamos colágeno. Sí, por supuesto. Producir, producir colágeno. Entonces, con el extracto de cranberries, con la niacinamida y con la vitamina C, tienes un combo perfecto. Así es. Me parece fantástica. De hecho, yo ya la probé. Tamara también. Glow. Y podemos decir que... Me siento que a mí me falta. Pero esta es mía. Sí, pero... Así es. Lo siento. Es mía. Es mía. Nivea, mándale a Valeria. No, apu. Esta es mía. Porque nos queremos ir con el skin que eres hecho a la casa. Cierto, sí. Así es. Así que un aplauso para la línea Q10 Energy, por favor. Que está exquisita, que tiene ingredientes muy ricos en todos sus productos. En la crema de día, la mascarilla de papel, en los shots. Y ahora, en el agua micelar. Historia de mi piel. Y nuevamente, vamos con esta sección donde... Ay, me siento como AM. Me encanta. Unforgettable. Se me fue a la paila toda la seriedad. Nada más, volvamos, volvamos. Me gusta el mood, Tamara, humanamente hablando. Y nuevamente estamos aquí para una nueva sección de Historia de mi piel. Piel, 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 piel. Donde ustedes nos dejan sus experiencias, sus narrativas, sus... No tengo más sinónimos. Ayuda. Sus anécdotas. Eso. Que nos cuenten. Sus vivencias. Sus vivencias. Gracias. Tamara, la bibliotecóloga. Sinónimo. Experiencial. Experiencia. Tamara, la bibliotecóloga. Así es. Y el día de hoy tenemos a una mica que estoy impactada. ¿Con su testimonio? Sí. A ver, escuchémoslo. Démosle. Escuchémoslo. Hola, mix. ¿Cómo están? Mi nombre es Beatriz Julio. Tengo 26 años y soy abogada. Y desde muy chica soy muy consciente de mi piel y la importancia de cuidarla. No solo por un tema estético, obviamente que también, pero por un tema como de salud a largo plazo y a corto plazo. Vengo de una genética paterna familiar con piel muy sensible, muy blanca, con tendencia a cáncer de piel también. Yo personalmente soy muy blanca, tengo becas, el pelo muy oscuro, un poco como la vale. Y en realidad, desde que tengo recuerdo, mi mamá siempre fue promotora de cuidarme. Si bien ella tiene una piel muy distinta a mí, un fototipo muy distinto, me bañaba en leche de avena en la ducha. Y mi papá, histérico de bloqueador, histérico toda la vida, toda la vida. Pero obvio, típica concepción más antigua, ¿cierto? Que el bloqueador en verdad solamente se tenía que usar cuando uno se iba a bañar en la piscina o iba a exponerse directamente al sol. Entonces yo, conscientemente, empecé a cuidarme mucho más la piel hasta el día de hoy, con asesoría, obviamente, de mi dermatóloga. Y yo creo que ha sido como los 16, 17 años que ahí incorporé una rutina mucho más clara y diaria, en el sentido de que yo todos los días me limpio la cara con agua micelar, después me echó crema y después mi infaltable bloqueador solar. Siempre. Esas son tres cosas que no se me pueden olvidar. Como que tengo demasiados comentarios que hacer al respecto. A ver, partamos. Yo primero siento envidia. También otra cosa que yo creo que afecta mucho. ¡Uy! Estoy... La amiga todavía no terminaba. ¡Ah, chuta! Era un monólogo. ¡Perdona, amiga! ¡Ya, a ver, dale! Es que va a partir de nuevo. A ver, espérate. A ver. También otra cosa que yo creo que afecta mucho y que afortunadamente... ¿Se cortó ahí? No, no, no se había cortado. Sí, sí, sí. Ah, ya. Perdón. Perdón, ya. Bueno, ahí estaba lo que les decíamos, que en verdad los audios duran un minuto, por eso la amiga se individualizó dos veces y todo. Sí, pero mándenos miles si quieren. Mándenlos todos y ahí nosotros hacemos el corte y lo arreglamos. Tengo muchas cosas que decir. Vamos. Ya, de partida, como decía ahí tú, que envidia que tu papá sea... Oye, un aplauso para esos papás. Dermatólogo. Pero por otro lado, ella después decía, mi dermatóloga, o sea, su papá no es su dermatólogo, no era una dermo baby. Ah, yo no entendí que el papá era dermatólogo. Yo entendía que el papá... Le decía que se pusiera protección. Claro, la había heredado como esta piel hipersensible. Y era el que la bañaba, el bloqueador. Ah, yo entendí que por eso el papá era dermatólogo. No, me pasa el manso rollo. Ah, te pasaste la teleserie de... ¿Por qué tu padre no es tu dermatólogo? Sí. No, yo entendí que en su familia había historial de cáncer a la piel y por lo tanto... Por el lado del papá. Ah, soy una estúpida, perdón. No, 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 pero es que... No, yo sentí envidia por tener unos papás que se preocupaban del cuidado de la piel y de la protección solar porque quiero funar a mis papás. Ah, no. No, o sea, es que mis papás... Yo cuando chica muy blanca, obviamente venía de esta cultura de que me quería broncear y todo, pero mis papás no me compraban más allá de Factor 15 porque me decían que ser muy blanca estaba mal, po. Y cuando yo me ponía Factor 15 me miraban feo como, ¿en serio? No, no es mucho. Pero es que nuestros papás no sabían, pues si piensas... Mi papá compraban aceite de zanahoria. Tengo recuerdos de en la casa de mis tatas, mi mamá y mi tía, nosotros que veníamos de Punta Arena en el verano, había un estacionamiento de cemento y nos poníamos, nos manguereábamos y poníamos las toallas y mi tía y mi mamá, las dos en bikini, poniéndose un bronceador, uno típico... ¿Un aceite? No, un bronceador típico que venía como en una pasta de dientes, que era negro, negro y Factor 4 era. Y las buenas se ponían esa gustión en todo el cuerpo, todo el verano. Sí. ¿Cachai? Y no eran conscientes del daño que se hacían. Ahora que lo pienso, porque mi familia compraba unos protectores solares, entre comillas, y aceites de zanahoria, pero la zanahoria no es aceitosa. ¿Dónde carajo sacaban el aceite de la zanahoria? No, no sé si era por el aceite, pero acuérdate que la zanahoria es lo del beta caroteno. Yo también creo que era por nombre nomás. Exacto, yo creo que tenía que ver con eso de que te ibas a broncear más, ibas a tomar ese tono. Yo en una época me obsesioné, me compraba pastillas beta caroteno, chica, súper chica, onda de 18, 17 años. Y mis papás estaban alegres porque era como esta hija se estaba preocupando por no ser esa cosa pálida que es, y me compraban. Y no, no funcionó. Es que pronto funcionó porque ponte tú la hermana de la Bárbara, de mi amiga Bárbara, también como vivíamos en Punta Arena, llegar a broncear al verano era lo máximo. Sí, de vuelta. Entonces, me acuerdo que su hermana tomaba pastillas de beta caroteno brígido todo el verano, y la buena llegaba, pero así, tostada. Tostada, 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 así un color brígido. En octubre. Pero se veía medio falsete, ¿cachai? El color en cuenta. Como tú encontré como de cama... Como de cama, entre cama solar, claro, como que no sé si era muy natural el efecto. A mí nunca me hizo, nunca me hizo ningún, nada, yo creo que tiene que ver con el tipo de piel y la cantidad de melanina que puedes producir. Tú alcanzaste a hacerte como el autobronceado, pero no con cama, sino el que era como pintura. Una vez me compré unas cuestiones de autobronceado que me dejaron manchas, y de hecho para el lanzamiento de mi disco con mi banda el 2010, me acuerdo que tenía unas manchas en las axilas tan feas del autobronceante. Y veo las fotos hasta el día de hoy y es como, vale, ufa. No, yo me sentía como Ross, en ese capítulo de Friends. Estoy como en esa maquinita. O en Mississippi. Exactamente. No, pero heavy. Oye, pero que esta mica me parece fabuloso que haya tenido con... Qué pena que sea por antecedentes genéticos, que la mayoría de las personas tenían que tener conciencia y tenían que ir a... Por eso te digo que era como, wow, ¿cachai? Así como impactada con la historia, porque era como... Bueno, personalmente, mi mamá, bueno, mis papás, eran muy de como... A los niños hay que bañarlos en bloqueador, y como que tenían esta misma... Pero por eso es como chistoso, porque era como, los niños hay que bañarse en bloqueador, pero en la adolescencia, las niñas sobre todo... Morena. Morena. Pero esa costumbre que tenían de ponerte el aceite. Ahora, igual, es muy típico de los niños que era pestoso que te pusieran en el protector. Ahora, al menos, hay más cosas modernas, que son los spray y todo, pero yo me acuerdo cuando enbetunaban y era terrible. La textura ha evolucionado. Yo cuando chica me acuerdo que era literal, había una... que era pasta de dientes, básicamente. Que era gruesa y era una capa. Igual los Ray Filter se llamaban. Sí, sí, los de la cara. También, sí. Un clásico. La barrita para los colores. Sí. No, pero por suerte las cosas han evolucionado. Igual decir de que cuando era piscina no era tan molesto a cuando era playa y se te... Como que ponía ahí una pata en la arena y terminaba, parecía ahí un polvado. Escalopa. Sí. ¿Cachai? He cachado que hay protectores que dicen como anti-pegoteo. Sí. Yo lo he puesto a prueba. ¿Y? Y varios funcionan. Mish, mish. Sí, de esos que son como para el cuerpo y dicen anti-pegoteo. Ya, vamos a buscar. Bueno. Así que, bueno, muchas gracias a la amiga y esperamos sus testimonios y que nos cuenten... Por favor, para que les tengamos envidia. Desde qué edad empezaron a cuidarse, desde cuál fue el primer producto que empezaron. No sé si partieron con los limpiadores, los protectores solares, tratamiento de acné. Y cuéntenos su historia de piel, que siempre queremos escucharlas. Así es. SCN Skin Care News. Llegó el momento de las noticias. Nos vamos a informar. Extra, extra informativo, extra. Con lo último del mundo del skin care. Esto es... SCN Skin Care News. Somos tan coordinadas. Un aplauso para nuestra coordinación. Así es. Y vamos a partir con una reportera en terreno que tenemos con las últimas novedades de la internet. A ver. La tendencia. Les cuento en directo, desde la TikTok University. Con el caísta. Les traigo la última tendencia. ¿Ustedes saben lo que es la piel laminada? Como una lámina, así como el carnet. Sí, estaba pensando en lo mismo. Como ponerte un plástico sobre la cara. A ver. Y pasar por la maquinita, así muy, muy, muy apachurradita. Por favor. Bueno, esto es una tendencia de belleza que causó furor en el Fashion Week de la Andrés. ¿De qué se trata, se preguntan? Por supuesto. Básicamente es aplicar productos que dejen la piel sanita. ¿Cómo es eso? Sin cubrir sus imperfecciones. A ver. Y aplicando... ¿Cómo no entendí? A ver. Por eso, aplicando maquillaje solo enfocándose en ojos y labios. Muy corniact. Ah. Chapstick and mascara. Ya sé por qué es esto, ya sé. A ver, ¿por qué? Ya. No, pero terminé la noticia y yo te doy mi teoría. Mira, no estamos usando ni bases ni correctores, solo skin care y o productos que dejen la piel brillante y glowy como un lienzo en blanco. Entre más suave y hidratada y radiante se vea la piel de manera natural, mejor cumplirás con esta trend. O sea, la idea es no usar base. Exactamente. Puedo decir que yo vengo a hacer todo tiempo haciendo esta tendencia. ¿Pero por qué se llama laminada, entonces? Porque se ve casi como brillante, perfecta. Exacto. Como yo, po. Ah. Ya, pero para eso tenés que tener la piel, o sea, finalmente también es como para las personas que tienen la piel muy hecha de skin care, como muy... Sí, claro. Yo creo que eso van. ¿Por qué es esto? En que la tendencia se enfocó en vez de ponerte tres capas de productos y de estar usando mucho tiempo en el maquillaje, maquillarte rápido los ojos y la boca para dar foco en esas zonas y desenfocar el resto de cosas. Pero también porque el avance en la ciencia del skin care va tan bien que cada vez es más posible con productos de mejor acceso para la gente, como es el caso de Nivea, puedan postular una piel que no necesite corrector. Y si tiene algunas correcciones, también la sociedad está aceptando mucho más que las mujeres podemos tener un granito de vez en cuando. Claro, también está ese todo movimiento como con la aceptación de las manchas y ese tipo de cosas. Sí, pero es una mezcla entre que efectivamente la gente tiene más conciencia de la salud de la piel y están existiendo productos más baratos y de mejor calidad cada vez. Y también hay que decir que las cabras chicas o los cabros chicos y los jóvenes en general están utilizando productos de skin care mucho a más temprana edad que nosotros. Exactamente. O sea, yo recién a los 28, 29 empecé con las rutinas de skin care. Pero yo veo a mi sobrina que tiene 19 y ella ya está hace rato con el tema de los productos. Y corríjame si es que estoy equivocada, pero siento, mira, como persona que tiene pecas naturalmente, me pasaba antes que era como visto de una manera fea, que lo que tú tenías que tener era esta piel como perfecta en el sentido de que exacto. Y ahora la gente se maquilla las pecas. Se maquilla las pecas, por ejemplo. O como acentuarse en los lunares. Claro. Post base, por ejemplo. Beauty mark. Exactamente. Entonces esto ahora es como tener una piel sana, no perfecta, sino que sana. Sí, hay una gran diferencia. Y eso va con el laminado. Sí, tiene mucho que ver, como te digo, con los avances de la ciencia y con las tendencias de la aceptación. Y me gusta. Yo pensé que me iba a hablar de un álbum de piel laminada. La primera vez que lo leí, como decían ustedes, yo pensé que era una cuestión así muy como futurista. Como estas máscaras que había como en las películas sobre en el 2052. Como la película Brasil de Terry Gilliams. Exactamente. Como estirándose la cara. Es mi sueño. Moisturize me. Sí, pero me encanta a dónde va el mundo del skin care, del maquillaje día a día. Enfocada más en la salud, como es esto. Sí, yo estoy full protector solar, ojo y boca. Y un poquitito rubor ABS, porque una de repente necesita. No, mira con este. Esto es una tanda a luz heavy, naturalmente. Es verdad, es verdad. Bueno, tengo una información también a continuación. A ver, cuéntanos. Sí, una información que compartir. Este es el despacho internacional. Ya. Es internacionales. Hoy tengo el testimonio de una actriz de Hollywood. Ya. Que al salir de la red carpet me dio declaraciones exclusivas. No, son tantos. Mentira dijo JC. Que son tontos. Son tontos. Mentira. O sea que Scarlett Johansson, la talentosa actriz, la Black Widow ahí que le dicen. Sí. De 37 años, contó en la revista People sobre su lucha contra el acné. Ya. Ahora, ¿está bien dicho decir la lucha contra el acné? El acné como tal muchas veces tiene que ver con la aparición de una bacteria y desorden hormonales. Así que sería como la lucha de una condición médica. Porque también siento que cada vez más se condena cuando uno dice luchar. Claro. Contra una condición biológica. Es que en el caso de... Es que es muy distinto. Igual cuando se trata de una enfermedad como tal y no otras cosas, también uno pelea para mejorarse, po. Ya. Una condición como casi como de lenguaje. Sí. Pero bueno. Lo dijo la escritora. Semántica. Básicamente Scarlett contó su camino con el acné y ella estuvo hasta los 20 años. Y de hecho dijo lo siguiente. Todavía miro esas fotos mías en la red carpet de esa época y digo, me acuerdo de esa espinilla. Oh. O sea, tú lo haces en esa espinilla satánica donde te acordás. Que no, ¿sabes qué? Que sale un momento importante. Sí, apoyo. Y que ahí está, para la posteridad. Yo creo que una de las espinillas más satánicas que me salió en la vida fue en la pera. Estaba en tercero medio. Y justo me salió como cuando uno se iba de vacaciones de invierno y hacían como un actito con vacaciones de invierno como antes de salir. Y bueno, tenía una espinilla gigante, gigante, que era como de una moneda de 10 pesos. Ah, sí. Esa como con pus. Con pus. Yo creo que es la espinilla más brígida que me salió en la vida. Ya, pero moneda de 10 pesos a mí. No sé, a 5 de la época. La de peso. Brígida, 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 brígida. Y yo creo que nunca me salió una espinilla así, pero esa es una de las que digo, ah, te recuerdo, espinilla. ¿Tú tienes alguna? Mira, así de grande como no, pero sí tengo una que es recurrente. Ya. Que es la que me sale, yo siempre lo he comentado con Valeria, que tengo como un poro que siempre se me ensucia al lado de la nariz. Entonces, como una vez al día o cada dos días tengo que estar como revisándomelo porque de repente, puff, aparece de la nada. A mí me pasa una abajo en la pera como a mi lado derecho. Siempre me sale cuando me va a llegar la regla. Y de repente. Yo también tengo recuerdo una como cuenta con te. Sí. Una que me salió una vez en el entrecejo. O no lo nunca lo había olvidado. El tercer ojo. El tercer ojo. El tercer ojo. Pero la amiga Scarlett también comentó que los brotes de acné eran algo súper común cuando ella hacía películas y decía que para, entre comillas, era terrible. Solía cubrir mis espinillas incluso antes de sentarme en la silla de maquillaje para no sentirme expuesta. Realmente afecta cómo te sientes contigo misma y solo quieres refregarte la piel hasta que se vaya el acné. Ay, pobrecita. Usé cada tipo de peeling y máscara que encontraba para combatir el acné hasta que me di cuenta que los productos eran demasiado duros con mi piel sensible. Sí, pues eso pasa cuando estás tratando tu piel con productos que no corresponden a tu condición natural de piel. Bueno, así es como ya se dio cuenta que lo que tenía que hacer era seguir tres pasos súper simples que eran limpiar la piel, tonificarla e hidratarla. Que es lo que te recordamos con los productos de este capítulo. Sí, también yo creo que cuando uno tiene ese tipo de problemas de piel, dice, ah, mientras más es mejor la solución y a veces te satura y también, pues, como más abrasivo. Sí, y sobre todo porque uno cree que la piel grasa con acné es más resistente y te la frota y no, pues, está irritada, inflamada, roja. No, no se la toquen así. Bueno, no sé si a ustedes también las pasaba, pero típico que tú tienes una abuela, una tía que te decía cuando ya de grande te vuelve a salir como un brote de acné, como dice Scarlett, como le volvió la edad del pavo. Y es como, no tío, son desordenes ordenadas, hormonales. Hormonales, hormonales. Es que yo lo arreglo. Sí, un clásico. Estoy lleno de hormonas. Sí, oigan, les quiero abrir un debate ahora con la siguiente noticia. A ver. A ver. ¿Qué pasó? Ya, yo tengo mi opinión. Les voy a contar. Lo que pasa es que unos científicos descubrieron la forma de hacer tatuajes que no duelen. Espérate. Y a mí me parece una herejía. ¿Por qué? Ya, les voy a contar. ¿Tú crees que el tatuaje tiene que ir asociado al dolor? No, no tan así. Miren, científicos del Instituto de Tecnología de Georgia desarrollaron una forma low cost, ojo, y sin dolor y sin sangramiento de hacer tatuajes. ¿Cómo funciona? Esto se preguntarán ustedes a través de la tecnología de las microagujas. Esto es lo que dicen los científicos. Gracias a que las microagujas están hechas de tinta para tatuar, estas depositan el color en la piel de forma eficiente a través de un parche. Esto lo dijo el doctor Song Lee, uno de los coautores de la investigación. Y de esta forma las microagujas pueden presionarte sobre la piel una sola vez y luego disolverse, depositando la tinta después de un par de minutos sin provocar ningún tipo de desangramiento. También el científico dijo lo siguiente. Hemos miniaturizado las agujas para que sean indoloras, pero que sigan depositando tinta de forma efectiva en la piel. Esto podría ser una manera no solo de hacer más accesibles los tatuajes médicos, pero también podría crear nuevas oportunidades de hacer tatuajes cosméticos debido a la facilidad de su administración. Ahora, personalmente, ya. La tecnología del tatuaje es la aguja que tiene que penetrar hasta la dermis, ¿cachai? Ok, ya. Y ahí deposita la tinta y por eso la piel se te renueva, renueva y sigue habiendo tatuaje, po. Porque se quedó la dermis, es la epidermis la que va renovándose en el fondo, ¿cachai? El tema es que, pucha, como lo dijo mi gurú Beto Cuevas, sin dolor no te haces. Es que es horrible, pero como persona que se ha hecho muchos tatuajes, siento que uno es parte de la cuestión. Y efectivamente, yo los primeros tatuajes que me hice eran con agujas gigantes y ahora están las agujas cada vez más pequeñas y te puedes hacer tatuajes con trazos más delgados, cosas más bonitas de ese tipo, pero siento que después de un ratito de la aguja, el dolor se te pasa y es una sensación que uno tiene que vivir. Ahora, tengo entendido que esto tiene que ver con los tatuajes que se hacen, por ejemplo, para recuperar la coloración en ciertas zonas de una cicatriz, de un accidente, ponte tú. Y que además se pueden aplicar al mundo del tatuaje ya estético. Pero no sé, yo siento que pierde la mística. Pucha, yo como persona absolutamente no solo ignorante, sino que no he pasado por ninguna experiencia. Como a mí me perforaron las orejas cuando yo era una beba. Y no te acuerdas. Y no he hecho nada más. Yo no he tenido ningún tipo de piercing, no he tenido ningún tipo de tatuaje. Podríamos decir que eres virgin. Pucha, porque tengo los hoyos de la breja. Entonces, no sé si... Pero no te acordás de ese dolor, pues así no cuenta. Entonces, personalmente, más que eso de, ay, las tatuajes son de Dining Queen y no sé qué, lo que sí me pasaba era que esta cuestión como de la adicción al dolor un poco. Que la gente que se hace piercing y que se hace tatuajes tiene como... Quería hacerte más. Va por ese ladito. O sea, no es al dolor. Yo creo que es a la sensación y como a todo lo que conlleva. Por supuesto. De hecho, yo que en mi crisis de mediana edad me ha dado por hacerme piercings. A diferencia de Valeria, yo no tengo ningún tatuaje. Siento que me los hago no más por el dolor, pero claramente cuando uno se lo hace es como, ah, ya, un segundo, pero está listo. Y queda tan bonito y se ve tan bien. Es como, lo aguanto. Lo estético. Ahora, si me dicen, te puedes hacer piercings sin que te duela, pero que sean permanentes porque sin que te duela te ponía un aro falso y listo. Exacto. Lo haría, por supuesto. ¿Para qué voy a querer hacer pasar mi cuerpo por el trauma? Ay, es que yo siento que es toda una... No sé si es lo mismo del piercing, pero para mí es toda una experiencia estar un rato ahí en... No sé. Por eso, ¿viste? Es que igual dentro de lo... Soy muy canera. No, no. Siento que son diferentes como a lo que iba yo. Son diferentes como miradas dentro de lo que es... Yo me voy a tatuar entera. Voy a tatuar entera. Quiero ser un lienzo como el del dragón rojo. Ahora, ¿hay tendencias donde se tatúan completos de negro? Sí, la manga. No, esa a mí no me gusta. Nunca tanto. No sé. Debe ser tan doloroso. Sí. Yo creo que la manga es general. Ahí me ponen las microagujas. Ahora, yo he visto la microagujas también aplicada en otros productos, por ejemplo, para los granitos. Existen unos productos que tienen microagujas y que te ponen, no sé, ácido salicílico. No lo he visto en Chile, en verdad. Ya. Pero lo he visto en Gringolandia que hay varios de esos, que son como microagujas. Pucha, yo siento que cuando me hablan de microagujas, como que tengo... Que ese sí me lo he hecho, es la del examen de la alergia. Ah, el test cutáneo. Exacto. Ahí es con microagujas. No, pero ahí lo odio porque... Hoy no me lo he hecho hace muchos años eso. Yo me lo hicieron millones de veces y ahí ese yo lo odio porque no es solamente como el que es como un crochet que te ponen que es horrible, sino que además es asociado a la picazón. Exacto. Es otro mundo. No tiene que ver con... Pero por eso, por lo menos en mi experiencia, la vez que me lo hice era el pinchazo y después la reacción. Sí, con atroz. Era todo el rato como... No, no es lo mismo, amiga. Pero bueno, es mi opinión como persona casi masoquista y mucho la ley de tu weas, perdón. Así que eso. Esas fueron las noticias de esta semana. Esas fueron las noticias de esta semana. Llegó la hora de decir adiós. Qué lástima que terminó el festival de hoy. Se nos acabó el capítulo de hoy del consultorio de belleza, pero no nos vamos sin antes agradecer primero que toda ni vea y siempre darle un aplauso por darnos estos productos que nos ayudan a tener cada vez la piel más sana para poder hacer la piel laminada. Así es. Yo creo que es muy pilar que se quedó con el laminado. Sí, le gustó. Yo ahora tengo otra denominación del laminado, aparte del álbum de Laminitas. Ahí el jamoncito laminado, el quesito laminado. Quiero una laminadora ahora. ¿Quién era el que tenía laminadora? Bardock. Bardock tenía una laminadora. Porque el hombre del sur para laminar queso. Vamos a comprar una laminadora. Sí, hombre de tecnología. Cuidado con los dedos. Tecnología arca y carca igual. Sí, pero está bien. La gente del sur come queso, pues necesita laminadora. Sí, yo prefiero el cuchillo. Me da un poco de miedo la laminadora. ¿El Isaguirre preferí? No, amor de Dios. Ay, me salió como la Naya. No, y tu mamá. Buenas chiquillas. También queremos agradecerle a todas y todos y todos que nos mandaron audios también para poder responder sus preguntas. Y recuerden que lo pueden seguir haciendo. Pueden cuando quieran. Ir a nuestro Instagram, arroba Mica CL. Mandar su testimonio de piel, duda, consulta. Pero también. Y los mensajes. Lo pueden hacer cuando subamos las stories. Ah, sí. Nos mandan un mensaje con audio ahí en el micrófono. Tienen que decir esto. Hola, soy tanto tanto. Mi arroba es tanto tanto. Tengo tanto edad. Y mi pregunta es la siguiente. La pregunta es. La siguiente. Y si se les corta el audio, nos mandan otro audio. Continúa con la pregunta. Con lo que quieras. Sí, denle nomás. El minuto no lo va a parar. Oigan, pero no nos vamos sin antes hacer la pregunta del concurso. Eh, eh, eh. ¿Quieres hacerla tú, Tamara? Eh, eh, ya. Vamos. Entonces yo musicalizo. Nosotros hablamos dentro de la review del agua micelar sobre uno en particular de los ingredientes. My mother. Y también dimos a entender, sobre todo con té, de otro uso. Que se le da a este ingrediente. Que se le da a este ingrediente. Que es el... Cranberry. El extracto de cranberries. Exactamente. ¿Para qué sirve en el agua micelar y en otras partes del cuerpo? Así es. Ese otro tono es... No, más bajo que yo canto mal. A ver. Yo ni lo voy a intentar. No siquiera sé si lo estoy achuntando. A ver, pon la canción. Out to my family. A ver, espérate. Voy. Out to my family. Hoy ella murió. La Dolores. Oriana. Sí, tan joven. Ahí va, a ver. No, todavía no, que vienen las, vienen las, vienen las, vienen las. Bueno, entonces ya lo saben. Vayan a responder esta pregunta a nuestro Instagram. A nuestro Instagram. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Vamos? Hoy no se escucha. ¿Música? A ver. Ahí está. Ya está bien. ¿Sí? Bueno, con esa musicalización de Valeria, nos despedimos de otro capítulo de este podcast para los amantes de skincare. Sí, y de Grammarys, y de los 90, y de las mujeres de velo corto con piercing. Y se llama... El consultorio de belleza de las amigas. Aquí la piel laminada. Sí, como chequera ya. Oye, es cierto que la Dolores tenía la oreja toalla en a piercing, soy yo. Sí, pues. ¿Viste? Ya. Besitos. Nos escuchamos. Bye. 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 ¡Belleza! Cuidados de la piel. Noticias. El consultorio de belleza de las amigas. Presentada por la nueva Agua Micellar Energy de Nivea. ¡Belleza! 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 ¡Belleza!